¿Qué es el Ministerio de TIC? Yo prefiero salir a la calle a jugar fútbol o algo, escondidas. A través del programa En TIC Confío promovemos el buen manejo de dispositivos electrónicos y videojuegos en los jóvenes. Depende de la cantidad que los deben jugar porque en realidad hay muchos que en realidad juegan demasiado y prefieren jugar en vez de estudiar. Ya güey hizo tal cosa, uno se pone y ya habla y ya habla y ellos no. Hay que moderar el tiempo que los niños, niñas y adolescentes pasan en los videojuegos. Hay que monitorear la narrativa y la temática de los juegos a los que ellos tienen acceso. Alternar el tiempo que pasan en videojuegos con otras actividades como por ejemplo culturales o al aire libre. La verdad es que sirve y no sirve, ¿sí? Esa es la realidad. Yo prefiero leer un libro que un juego.